A ver, yo quizás en este pleno no tiene nada que ver lo que quiero comentarte, pero llevo cuatro años con esta incógnita y yo creo que como está ahí todo el grupo de gobierno debo hacer estas preguntas. La pregunta es del caso que pasó en la quema en 2018, que el asesinato en este caso fue el de mi tío. Yo tengo una incógnita que quería preguntar y creo que a ver si puede alguno respondérmela, porque yo creo que como familia que está de los dos hermanos ahí, y los dos son aquí de representantes, debemos tener algún tipo de respuesta. Una de las preguntas es, ¿por qué Antonio entró el día viernes a trabajar y en el contrato que le entregaste a los hermanos ponía el día 22 cuando ya Antonio ya hacía fallecido? No, 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 lo desconoces, vale. Otra, ¿por qué Antonio es jefe de vigilante cuando no es una persona cualificada? Porque para la persona jefe de vigilante tiene que estar cualificada. Antonio tiene 63 años, vale, y los límites de edad son de 18-55. ¿No tiene más puestos que dar el ayuntamiento en ese entonces para trabajar, nada más que de vigilante? No, no, no. ¿Entonces hay que hacer de mantenimiento a las 1 de la mañana y a las 4? ¿Esto contrata con el mantenimiento? Sí, claro que sí, obviamente. Tienen que ponerlo, no pueden poner una persona que no sea cualificada de vigilante. Vale. No, Torroja, aquí no. A ver, nosotros no estamos reclamando, no, solamente tengo un córnico y quiero preguntar. Yo creo que estamos en todo nuestro derecho, ¿no? Tengo la duda y la estoy comentando. No estoy ni reclamando nada ni preguntando, no. Y Torroja vemos dónde está todo, está claro. No, pero es que el de Torroja se podrá morirá, José. Torroja vemos dónde está todo. ¿Vale? Porque no vengo a cuenta, vengo a pedir solamente preguntas. Bueno, algunas, algunas, pero que no vamos a eso, eso está sobrado. Lo siguiente, yo creo que el ayuntamiento debe tener un marco legal o jurídico donde ampare a algún tipo de trabajador, ¿no? Mi tío de trabajo es del Ayuntamiento de Algarrobo, ¿no? Porque no la amparo en ningún momento ni para ayuda de abogado, información, acusación particular, orden de alejamiento al municipio de Algarrobo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo he hablado contigo y estoy hecho esperando de que me contestes. ¿Y la respuesta? Es dejarlo con la secretaria, la secretaria en base un día, otro día, otro día, y no se nada. Pero tú sabes que eso lo hemos hablado nosotros. Pero no tengo respuesta. Lo he hablado directamente y personalmente con vuestro abogado. Pero no tengo respuesta de lo que te comenté. ¿De lo último? Claro. Sí, sí, pero bueno. Porque de lo último, yo te dije que el tema es un poco más complejo. Se escapa del ámbito jurídico que tienen nuestros... Ya, Javier tiene cuatro años, Alberto. Desde que me dio fallección. Pero de lo último que estamos hablando, estamos hablando de hacer por... Ya, pero y de la acusación particular, tampoco lo hiciste por ponerla. No, a ver. Hablaras con mi abogado que no lo cablara. Mi abogado iba a suplicar más nada. Tú sabes, nos vuelvo a decir, eso nosotros ya lo hablamos en su momento. Sí. Te expliqué, expliqué la conversación y te vuelvo a decir que fue tu abogada la que nos dijo que no hiciéramos, que no interminiéramos y que no hicieramos. Claro, obviamente. El día de la respuesta es que nosotros no queríamos hacer nada con mi abogado. No tiene más remedio que decir eso, obviamente. Eso no es cierto. Bueno. No sé. Esa misma respuesta de que dio de toro a la mujer, se la dio a la abogada. Y ella dijo, ella dijo, ya los que tú no lo van a poner, porque vosotros tenéis que poner una acusación particular. Cuando tú quieras. Vosotros no me tenéis que ponerla. No hay problema. Escuchad. Yo estoy hablando de lo que yo. Pero es que yo no tengo ningún problema. Cómo. Vosotros le dirías que en la acusación. Y delante mía, y delante mía, y de la acusación. No hay problema. A ver, pero tú, escúchame. Vosotros nunca le tenéis que ponerle acusación particular. Porque estoy en los cajón. No hay problema. Eso le dice algo que nos enseñó. Hablamos que delante mía, que ella diga lo que tú dices. Que lo haga ver la delante mía. Que lo haga ver la delante mía. Estás en el caso olvidado, ¿no? Claro, obviamente. Sí. ¿Por qué es que...? Que digo yo, el caso se olvidó, se olvidó, ¿no? No. Que el caso se cerró, se olvidó y listo, ¿no? ¿Se resolvió por qué? Pregunto, pregunto. No sé, pero es que no se... Es que yo veo que ha quedado todo ahí quieto en el olvido, ni contestas, no... Nada. A ver... Yo creo... A la abogada... Yo no creo que tu hermana pueda decir que yo no le he contestado o no puedo ver y cada vez... Lo estoy diciendo, Alberto, lo que te he dicho, me dijiste que yo hablaba con la secretaria, la señora Adriana, y están pasando los meses, los días, y no tengo respuesta ninguna. ¿Vale? A ver, Alberto, te vuelvo a decir que hay temas que son completos y se pueden acabar del ámbito. ¿Un año? ¿Dos años? ¿Mes, tres meses, cuatro meses, cinco meses? A ver, habrá cosas, ¿no?, que se puedan hacer más pronto, más tarde... Yo creo que te puedo decir que hasta ahora lo hemos hablado todas las veces, que ha sido necesario... Ya, pero te vuelvo a reiterar que no tengo respuesta ninguna. Claro, claro. Porque cuando yo la gente la podría aportar, que no me la puedo inventar, pero no... Pues que te la puede inventar, pero la vez te puede meter pecer, lo que metís para algunas cosas, te puede meter para otras cosas. Y ha sido suficiente. Pero cuando nosotros hacemos una consulta, alguien está en nosotros, nosotros lo veremos cuando nos lo conteste. Bueno, y en el caso del contrato, ¿qué pasa? Te estoy diciendo yo que... A ver, alguien tiene que tener conocimiento porque ese contrato lo ha hecho alguien, ¿vale? Un saludo, el cliente de la labor tiene persona que haga el contrato. El contrato, aquí eso tuvo su correspondiente inspección de trabajo, que no es precisamente cualquier cosa... Pero ¿y por qué no se presentó esas cosas? Esas cosas de inspección de trabajo, ¿por qué no se presentó que se viera y que... Tal. Eso es un procedimiento que hace la inspección de trabajo, que es una inspección de trabajo, que viene, hace una labor y discamina y resuelve lo que tiene que resolver. Que eso no lo hace... Tengo una inspección de trabajo, no es cuánto es. Pero a las familias les puede decir, ¿no? Pues mira, esto es por esto, esto es por esto, esto es por esto, ¿no? Pero la inspección de trabajo, pues ya si a vosotros en estos momentos, bajo, todo, entonces nos va a dar el título de información, o a la que llegas, que no es algo nuestro. No, no pidimos información porque supuestamente nos iba a pagar, que el caso a ver que mujer funcionaba y al final me quedó ahí, en un stand by, una plaquita ahí y se acabó. Todo es judicial, hay un proceso judicial de toda esa información y ya... Yo soy judicial y ya está, gracias a nosotros sentencia de jugado, no gracias a más nadie. Pero gracias, ahí está, a que cogemos una boca de partícula porque si fuéramos el ayuntamiento... Que también era trabajador del ayuntamiento, yo creo que algún amparo judicial debería haber tenido, puesto que era un trabajador. Te lo voy a repetir, ya te lo he hablado muchas veces, te puedo decir, creo que estás al tanto, no sé a qué, y es importante a todo esto aquí, cuando tú de eso lo hemos hablado, lo sabes... Te lo digo por qué viene todo esto aquí, porque ya estoy cansada de que siempre haga, te lo estoy mirando, te lo estoy mirando, te lo estoy mirando, te lo estoy mirando y están pasando el tiempo, ya estoy cansada. Te lo estoy mirando, porque es que este te lo estoy mirando, está en ese tema y es mucho más tema que yo no quiero sacar porque no he venido hoy, esto viene solamente a la incógnita que tengo, como sobrina que yo sí creo que estoy en todo mi derecho a preguntarlo, no he ofendido a nadie, ni estoy le quemando nada a nadie... Pero te vuelvo a reiterar que yo lo que hago ahora, cada vez tú me has planteado alguna cosa, o sea, ya, o sea... Yo estoy hablando de plantearla, estoy hablando del caso de la que más... Cuando tengo la respuesta, te la puedo ofrecer, cuando la tengo, lo único para hacer es inventarme y decirte lo que me parece. Pues inventarte la verdad, porque las mentiras tienen las patas muy buenas. Yo no creo que sea lo correcto, por eso cuando tengo la respuesta, te la puedo ofrecer. Pero en cuatro años no tienes respuesta. El día de hoy me hacía un muerto y lo quería a ti. ¿Dónde están los políticos? ¿Tú de dónde venías y que venía con Miguel? ¿Dónde están los políticos? ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estuviste? Yo a las seis de la mañana estaba yo en el parque. ¿Eh? A las seis de la mañana estaba yo en el parque. ¿Eh? A las seis de la mañana estaba yo en el parque. ¿Ahí está tú? En el parque. Vamos a ver el parque. No, no, no. Te lo digo la verdad. 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 Y otra cosa. Mi palabra. ¿Qué es verdad? Que la que no se quiere suponer si uno fue con la que. No, no, no. ¿Qué es la que viene? No, no, no. No, no, no. Su palabra. La tacha, la tacha, la tacha, no fue una que viene. ¿Se pidió la que? ¿Se pidió la que? ¿La que llevé? No, esa fue la que le dio. Y antes ya no la deja, la gente en el parque. ¿La tiene toda mañana en el parque? La he dicho. Pero yo llegué el primero y no te vi. Claro, claro. No, 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 no. Yo el primero te vi yo y no te vi a ninguna. Yo sé que a las 7 y pico él mandó el WhatsApp que estaba en el parque, que había un, te digo yo, como miembro de la quema. Y en la quema se decidió, entre toda la quema, él, Pepe, Cordón y Lode, se decidió que la quema se suspendía, no Natal. No, pues seguís haciendo la quema con eso. Yo te estoy diciendo que a mí me llaman los primeros y ahí no había nadie. Yo lo que hice es Andalas, por la asociación, para ver qué opinaba y usted, la decisión no era de la asociación, de la quema. No, que tú no concentraste con nosotros. Sí, después. Es coherente lo que estáis hablando, es coherente lo que estáis hablando. No, no es coherente lo que estáis hablando. No, no es coherente lo que estáis hablando. por todas las cosas, no se hacen nada. Dani, pues yo voy a decir que entiendo que es un tema, nosotros estamos dedicados y creo que siempre hemos estado abiertos cuando decidimos acertarnos, hablar de lo que sea. Sí, sí, no digo que no. Pero que está abierto a lo que sea. Si querías hablar de esto, pero entiendo que tiene que ser en otro lugar y en otro momento, personalmente. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Verdó? ¿Cuándo? ¿Verdó? Porque mira, tu deber, y el deber de mi bien, de vosotros, ¿no? ¿Vosotros? Cuando tú tienes la comunidad de abogados, vosotros queréis venir en busca de mí y he dicho algo, porque hablamos con tu abogada, no hablás, los dos solo hablamos. Perdona, Pepe, la cita me la organizó ella, no fuimos nosotros a escondiarla con ella. Vamos de la muda. Ella sabía que yo, 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 la organizo a la cita. No, porque esta cita es una cosa que no es. Es que está la trama de que nosotros vamos a escondiar a ver a alguien, porque no es verdad. Cuando nosotros se bien y queríamos porque la organizamos, ella es con la que nos buscó la cita. ¿Qué? ¿Yo? ¿La cita de qué? Con la, cuando coordinamos la cita con tu abogada. Yo no. No, no te equivoques. La abogada. La abogada mole de un teniente, no fui yo la que me hagan esa cita. Yo no agaméste ninguna cita. Escucha. No, que ya era eso. Que ya no tenía dinero. No. No, que ya era más que yo. Vamos a ver aquí. ¿Está espectacular? Claro. A todos los años nuestros. Y vosotros lo habéis olvidado todos. Porque no debéis preguntar por nada. Si tú lo veas así, lo villano que tiene que ir a alguien con tu tarea. Habla en tres, a ver aquí. Habla en cuatro. Porque no habíaiscapada con el tarea, a mía, lo descontrato. Con eso me basta. A lo luego. Habla en lo que vale. Con eso me bastan. A lo luego. A lo luego. Gracias por las preguntas y las respuestas. ¿Alguna pregunta? Creo que tenía una pregunta, pero después de esta pensión como que se queda uno, o que la pregunta que sea queda en segundo plano. Es un poquito a colación, ya viene a colación de lo del campo de fútbol, lo del cambio de nombre. Tenía una duda, no sé a quién le corresponde responderme, pero es sobre una serie de desperfectos que tiene el campo de fútbol, más que el cambio de nombre, me interesa saber esos desperfectos. Primero, si se tiene que hacer cargo de ellos, la directiva actual, con las subvenciones que reciba o están dentro de esas subvenciones, o si es el ayuntamiento el que tiene que arreglar esos desperfectos, más que nada por una serie de madres que me han llegado a oídos que están preocupadas por una serie de desperfectos que no se arreglan. Normalmente lo arreglamos los de la ayuntamiento, el club nos pone en conocimiento las prioridades, porque es excelente, ya creo que se ha debatido el tema suficiente, y creo que se me queda suficiente, el entrenamiento hace el esfuerzo, se puede hacer, pero normalmente con el club priorizamos, y ellos nos dicen, mira, pues por aquí ahora necesitamos, y vamos intentando resolver los desperfectos, pero evidentemente no podemos hacer un Santiago Bernabéu. Sí, no, no hablo de Santiago Bernabéu, de losas, de cosas algunas con peligro, las porterías, etcétera, etcétera. Yo lo digo, yo desconozco exactamente cuándo son los desperfectos, pero me lo argumentan madres de niños, que están preocupabillas por pasar de las duchas. En coordinación con ellos, pues vamos priorizando y vamos actuando. Entiendo que tiene que ser a través de una petición de la directiva, o sí, entiendo que sí. Sí, vamos, normalmente ellos, cuando te digo, mira, pues ocurre esto, esto se ha roto, esto pasa, y vamos, en un momento dado, entraron a robar, oye, mira, no hace falta poner cerraduras de seguridad, pues es una inversión, y una cerradura que la cerradura por la cara nos ha afectado 200 euros. Bueno, pues han hecho, se han cambiado 14 o 15, pues han cambiado de 14. Vamos a partir la vida que podemos, y tenemos recursos para ir cubriendo, pues nosotros vamos haciendo, pero realmente lo hacemos con el club, porque priorizamos lo que ellos priorizan, para decir, mira, pues esto, pues si tenemos recursos, podemos cointentar. Sí, son los que saben, de primera mano, normalmente los coordinamos un poco con ellos, porque son los que, de esta manera, priorizan. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.